...para que los alumnos puedan seguir aprendiendo desde sus hogares. Se trabajará en conjunto con canales de la TDA como Paca Paca, Encuentro, Deporte B y TV Pública. Preocupa el abastecimiento de los supermercados. En el interior provincial se reportan faltantes de productos esenciales, especialmente alimentos y desinfectantes. Alberto Fernández, al ser en conferencia de prensa, aseguró no temer al desabastecimiento. Expulsaron a 270 turistas que no cumplieron la cuarentena. Autoridades argentinas expulsaron a 270 turistas extranjeros que se negaron a cumplir la cuarentena obligatoria por el coronavirus. 90 de ellos estaban en el Sheraton de Buenos Aires. Otros 180 fueron expulsados de Efeiza. Sin clases en Córdoba, tras el anuncio de la suspensión de clases en todos los niveles, la provincia determinó que los docentes tampoco asistan hoy lunes a las escuelas. Mañana los equipos directivos serán los encargados de coordinar con los educadores su asistencia. En Asia, los jurados que vuelven a dar positivo preocupan a los médicos. Un padre y su hija, ambos de la provincia china de Jiangsu, son los últimos casos conocidos de pacientes curados que vuelven a infectarse a los pocos días. Se trata de recaídas que preocupan y alertan ante la dificultad de erradicar el virus. El Vaticano anunció que celebrará la Semana Santa sin fieles. Las autoridades católicas informaron que hasta el domingo 12 de abril, las audiencias generales del Sumo Pontífice y el Rezo del Ángelus serán transmitidas solo por video para evitar nuevos contagios. Los bancos aumentan el límite de extracción y restringen el acceso de personas. La bancaria anunció modificaciones en la atención al público y se elevará el monto de extracciones en cajeros automáticos para evitar la concurrencia excesiva de personas. Recomiendan hacer trámites vía home banking o llamadas telefónicas. La temperatura en Córdoba capital 23 grados dos décimas. La humedad alcanza el 77 por ciento. Para hoy la máxima será de 21 grados que ha sido superada. Repasar más noticias en Pura Verdad.